Y bueno, pues yo ando acá de metiche y estoy viendo que ya son amigas Facebook y entonces se están conociendo en persona y lo emocionante de todo esto es que los une el mismo camino, van hacia el mismo sentido. Platíquenos cuál es la postura de cada quien dentro de sus trincheras, platíquenos un poquito su nombre, la institución a la que representan y cómo trabajan. Claro que sí, mira, trabajamos para el Señor, trabajamos para Dios, eso es lo que hacemos nosotros. Yo por parte de Misión Cristiana Incluyente somos cristianos, llevamos seis años trabajando y estos seis años hemos podido ver cómo Dios nos ama, cómo Dios se manifiesta en cada uno de nosotros. Mucha gente cree que no es cierto, pero créeme que sí es cierto. Nosotros estamos todos los domingos alabando a Dios, damos clases, somos personas que siempre nos preocupamos por conocimiento, siempre nos preocupamos por conocer más a Dios y por amarle. Y es un gran, gran honor poder tener como amigos a los ministros que también estamos haciendo lo mismo, estamos diciéndole a la gente gay que Dios le ama, que Dios le cuida, que Dios quiere, que tiene un Jesucristo que es salvador. Entonces, por lado de la metropolitana. Claro, yo soy la reverenda Margarita Sánchez de León, échate para acá, aquí está mi hija, mucho orgullo de ella. Y bueno, nosotros, la Iglesia de la Comunidad Metropolitana, llevamos ya algunos años en México. Fue fundada en 1968 en Los Ángeles, vamos a cumplir 50 años, pero el mensaje nuestro es, mira, Dios te ama tal cual eres. Y yo creo que también lo que está ocurriendo aquí en el día de hoy es que estamos dando un modelo de que la diversidad de cristianismo podemos caminar juntos, trabajar juntos. Claro, por supuesto. Esa es la idea aquí, unidad en la fe, unidad de propósito. En poco rato va a llegar una amiga también muy buena, amiga mía, que es Rabino, ella es de la Comunidad Judía y es muy buena amiga mía, ha estado conmigo en la Iglesia, nos da clases, nos da clases de guitarra, nos da clases de música. O sea, Dios es Dios, ¿sí? Dios es Dios y Dios es grande, Dios no quiere diferencias. Las diferencias las creamos los seres humanos en nuestra cabeza, con nuestra falta de respeto, ¿sí? Esa falta de respeto es lo que nos hace hacer esas diferencias. Dios no es así, Dios nos quiere a todos por igual y quiere que todos nos salvemos. ¿Cómo podemos conocer un poquito más de misión en redes sociales? Para Misión Cristiana Incluyente estamos en Facebook, Misión Cristiana Incluyente. Estamos en la calle de Cuauhtémoc, 133, en el tercer piso en la Colonia Roma, los domingos a las 12 del día. De parte de la Iglesia de la Comunidad Metropolitana tenemos diversas congregaciones, en Valle de Anahuac tenemos una, tenemos en Monterrey dos congregaciones, en Reynosa, en Veracruz tenemos dos congregaciones también, Puebla dos congregaciones. La de Puebla quiero hacer una mención especial, tiene un ministerio para sordos y sordas, que es incluyente, nada tiene que ver con género ni diversidad sexual. Toda persona con limitación auditiva está muy bien venida allí y se está convirtiendo en una iglesia y un ministerio muy poderoso en Puebla. Nos pueden conseguir en las redes sociales también, buscando iglesias de la Comunidad Metropolitana México. Ahí estamos para servirles. Muchísimas gracias y queda gusto ver que si están profesando el amor, pues lo hagan de esta manera, haciendo ejemplo. Claro que sí, muchísimas gracias.